Ya estamos en las famosas redes, que además en estas épocas amamos las redes, porque de ahí sacamos información. Fíjense que Aislinn Derbez subió una fotografía, y mira nada más de las dos peques. Las dos pequeñas de la familia Derbez, que es Aitana, hija de Alessandra y Eugenio, y Kai, o Kailani, que es la hija de Aislinn, y Mauricio Ocme. Que por cierto, dice en ese mensaje que ella postea, que aprovechando que todos vamos, o los que puedan estar en sus casas, ella también va a ser como un detox, como es la palabra de moda, que es desintoxicación, de redes sociales, y no va a entrar al teléfono, no va a haber redes, no es que se va a salir, solo lo va a dejar en pausa. Exactamente, se va a desconectar de todo lo que es redes sociales, todo lo que está en internet, porque quiere estar con su hija y con su hermana. Exactamente. Vámonos con Ana Bárbara, que mira, compartió este video de sus hijos, que van a ir a la tienda. Vamos a verlo. Ay, Tatita, gracias que nos estás haciendo de comer bien rico. Ey, órale, ¿tú a dónde vas? A Súper, ahí estábamos. ¿Cuál Súper? ¿Y esa cosa? Para el pichicorario. De verdad, estás mal. Vente, ya vente para acá tú. ¿Qué? Ay, dijo que era un poco de humor, que no fueran a regañarla, que sus hijos pensaron que con cualquier máscara, pues ya están cubiertos. Exactamente, fue un poco de broma de sus cuatro hijos y bueno, ahí está la prueba. Oye, el que siempre está haciendo bromas es Carlos Ponce, me cae muy bien, y vean cómo se está disfrazando o cubriendo, y todo el mundo piensa que para el coronavirus, pero vean la verdadera razón. ¿Qué haces? Preparándome. ¿Para qué? ¿Para el coronavirus? No. ¿Para qué? Tengo que ir al baño, me duele un poco la panza. Fue para el mal olor, y es que hay un reto en redes sociales que ponen, ¿qué haces el día uno, qué haces el día dos, el tres, y ese era el día cuatro? Y cada quien está mostrando su desesperación ya para un cuarto día de encierro. Ya no sabe ni qué hacer ni qué inventar, pero bueno, todo sea por salud y para cuidarnos. Vamos con Sebastián Rulli, que mira, ya entró esta famosa moda del TikTok, esta aplicación que está cobrando mucho interés en Internet. ¿Cuál fue su primer TikTok? Vamos a verlo. Tenerme sereno para no caer en la locura. ¿Sred? ¿Burro? Ya está. Y dice que él no quería y no quería entrar al TikTok y cayó. Y para estas épocas de encierro, pues está re bueno, porque la verdad son puras boberas, pero te diviertes, sí, porque son boberías, pero te entretienes para pasar el rato y piensas un poquito en otros temas. Angélica también ya le entró y también está subiendo cosas muy chistosas. Exactamente. Y luego, Julián Álvarez, como es día de estar en casa esta temporada, ¿qué tal los tres? Hasta la pequeña bebé con celular en mano. Exactamente, mira, la más pequeñita de sus hijas, ahí también los tres en casa, descansando, guardándose, pero pendiente de toda la información en redes sociales. Pues como son 24 horas, pues un ratito teléfono, un ratito juegas, un ratito película, o sea, hay que organizar el día para que se te haga lo menos pesado posible. Tiempo tenemos y el chiste está en familia y sobre todo guardados y sanos. Oye, dieron un buen tip que a mí me gustó, ahora que estén en casa, los que estén ahí, pónganse horarios para hacer sus actividades y esto les va a hacer que tengan ánimo, de tal a tal hora dormir, a tal hora desayunamos, de tal hora a tal hora ejercicio y que eso sirve para hacer una rutina dentro de casa. Muy bien, Anita, gracias por el tip.